Señor, darme gozo, poder y valor Para seguir siempre la senda de luz Señor, darme gozo y podré consolar Mi alma tan débil quería flaquear Mi alma quería desmayar Pero tu brazo fiel me rescató Dame poder y venceré Todas las luchas y pruebas Cuando en las olas del inmenso mar Yo clamo a mi Cristo, mi buen Redentor Mi Cristo sonriendo su mano me da Y sigo las huellas de mi Salvador Mi alma quería desmayar Pero tu brazo fiel me rescató Dame poder y venceré Todas las luchas y pruebas Acepta amigo, acepta Jesús Cuando estés triste te consolará Como me consuela a mí en mi aflicción Tendremos la gloria si luchamos por fe Mi alma quería desmayar Pero tu brazo fiel me rescató Dame poder y venceré Todas las luchas y pruebas Mis años, mi vida, los quiero gastar Tan solo en servirte mi buen Salvador Y cuando tú vengas glorioso de allá Seré arrebatado para ir a gozar Mi alma quería desmayar Pero tu brazo fiel me rescató Dame poder para vencer Todas las luchas y pruebas Gracias por ver el video